Hotel El Retiro, un lugar para descansar en familia, desayuno incluido y baño privado, cocheras privadas, habitaciones matrimoniales y triples, teléfono 0 2 2 1 4 71 32 24. Atención, las 24 horas. Hotel El Retiro, calle 19 2458. Manuel Gonet, Buenos Aires. Hotel El Retiro, calle 19 2458. Manuel Gonet, Buenos Aires.